Bueno, la tromofilia es un desorden de la coagulación de la sangre que afecta a hombres y mujeres, pero en el caso particular de las mujeres, durante el embarazo puede poner en riesgo el embarazo en sí y la mamá también. Puedo ocasionar pérdida de embarazo, muerte fetal, preeclampsia, eclampsia, y bueno, en lo que es en los hombres y en las mujeres, infarto, ACV, un montón de cuestiones, patologías que tienen que ver con la coagulación de la sangre. En el caso de la tromofilia, nosotros luchamos para que la ley salga y se haga una detección precoz, porque en el caso de las embarazadas, una tiene que perder de dos a tres embarazos para que se pida este, digamos, análisis para la detección. Que es un análisis fundamental porque si uno es consciente de que padece la enfermedad, puede prevenir esa situación de pérdida de embarazo. Sí, la verdad que es una, digamos, una situación muy complicada porque es una enfermedad muy silenciosa en el que, digamos, uno no tiene síntomas hasta que pierde una vida. Entonces, nosotros luchamos para que se ponga en el programa médico obligatorio y que sea un análisis de rutina para las mamás antes de la concepción y durante la concepción. Están preparando una jornada de concientización. ¿Cuándo va a ser y en qué va a consistir? Sí, va a ser el día 23 de junio. Primeramente, durante la mañana, en el pueblo de San Pacho, de acá de la zona, donde va a estar hablando y disertando el doctor Ariel del Val, que es hematólogo especialista en tromofilia. Y después, a la noche, en Río Cuarto, a las 20 horas. Aquí va a ser en el colegio médico de la ciudad de Río Cuarto. Si tuvieras que decir cuán lejos o cerca crees que estamos de lograr esta ley, ¿qué dirías? En cuanto a la ley, nosotros tenemos media sanción. Entonces, estamos por un lado cerca y por el otro nos falta el empuje. Entonces, para eso, nosotros buscamos difundir y buscamos que la gente nos dé su apoyo a través de firmas y que nos apoye a través de un desafío que se llama desafío de tromofilia, en donde se saca una foto con un cartel que diga yo apoyo la detección precoz de la tromofilia para hacer peso y que saquen del cajón la ley. Una ley que sería una forma concreta de salvar vidas. Así es. Y es una forma, digamos, de proteger no solo a la mamá, sino a la familia en general, porque esto es muy doloroso, la pérdida de un hijo.